Por favor, que dice así, no hay casa en nada Para que no te salve, siempre que por no ser Te traigo mi hijo, para que no ser Para que no te salve, siempre que por no ser Te traigo mi hijo, para que no ser Te traigo mi hijo, para que no ser Por favor, que dice así, no hay casa en nada Ven, ven, ven en el chiquito Que dice así, no hay casa en nada Para aquello que sabe, siempre te conoce Te traigo mi ritmo, para que goce Para aquello que sabe, siempre te conoce Te traigo mi ritmo, para que goce Conte el amor, para que no seas amor Conte el amor, para que no seas amor Quiero que diga que va a gozar, que va a pegarlo Conte el amor, para que no seas amor Conte el amor, para que no seas amor Pero que diga que va a llegar, vamos a ganar Conte el amor, para que no seas amor Conte el amor, para que no seas amor Oye, mira, vamos a gozar, vamos a acumbar Conte el amor, para que no seas amor Y que tú sos de sabores Conte el amor, para que no seas amor 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 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!